Aún recuerdo cuando te fuiste amor Mi mirada triste con una rosa marchita Tu rostro tierno cuando volveré yo a ver Te necesito, no seas mala bebé Desconecte Y esto es un éxito más Ray Flores, su amigo Francesito Aún recuerdo cuando te fuiste tu amor Mi mirada triste con una rosa marchita Tu tierno rostro cuando volveré yo a ver Te necesito, no seas mala bebé Pasarán los días y los minutos Seguiré llorando y también sufriendo por tu amor Yo te necesito, te amo, te extraño, no me hagas eso Bebé, yo te amo, si tú regresaras de nuevo a mi lado Yo te juro que jamás te haría daño Tú decidiste en un momento terminar mi amor Mi alma sola y mi alma triste con una rosa marchita Mi alma sola y triste sintiendo tanto dolor Te necesito, no seas mala bebé, yo te amo, no me hagas eso Si tú regresaras de nuevo a mi lado Yo te juro que jamás te haría daño Y el saludo va para Queta y el pequeño Ayer Hasta Lopalucan Puebla Te lo dice Rey Flores Sonido Francesito Allá en Los Ángeles, California Aún recuerdo cuando te fuiste tu amor Tu mirada triste con una rosa marchita Tu pierdo rostro cuando volveré yo a ver Si necesito, no seas mala bebé Pasarán los días y los minutos Seguiré llorando y también sufriendo por tu amor Yo te necesito, te amo, te extraño, no me hagas eso Bebé, yo te amo, si tú regresaras de nuevo a mi lado Yo te juro que jamás te haría daño Tú decidiste en un momento terminar mi amor Mi alma sola y triste sintiendo tanto dolor Tu rostro tierno cuando volveré yo a ver Necesito, no seas mala bebé La cité con urgencia en este lugar porque temo decirle que sus pechas son reales Freddy y ustedes son hermanos, le entrego los elementos ¿Qué? Te necesito, te amo, te extraño, no me hagas eso Bebé, yo te amo, si tú regresaras de nuevo a mi lado Yo te juro que jamás te haría daño Yo te necesito, te amo, te extraño, no me hagas eso Bebé, yo te amo, si tú regresaras de nuevo a mi lado Yo te juro que jamás te haría daño Yo te amo, si tú regresaras de nuevo a mi lado